Ha sido despedido, hoy a la mañana estuviste hablando con Víctor Hugo Morales. Vemos el informe y lo debatimos, dale. La Nata y Abram tenían razón. Como bien señaló Jorge La Nata, Tomás Abram tuvo una destacada participación en la última emisión del programa A Dos Voces. Diario Libre, La Nata. Participé el miércoles por la noche en el corazón de la Corpo de un debate sobre la libertad de prensa en Venezuela y Ecuador y la posibilidad cierta de que aquello se transformara en el futuro cercano de Argentina. Estaba Tomás Abram, que tuvo un desempeño brillante en la discusión. Abram fue, precisamente, quien logró el contraste. Ahí teníamos a un verdadero intelectual, cuestionador, inconforme, ácido frente a dos empleadas del Estado. A cualquier persona que pertenezca al mundo cultural, no solamente periodistas, que sea crítico del gobierno, no existe. No tiene un viaje pago, no tiene la mención de un libro suyo que se publica, no tiene una... es un ninguneo total, no hay una invitación, no existe. Eso no es solamente con los periodistas. Eso no es un problema de conflicto. Es decir, este es un problema de otro tipo que es de censura. Este es un problema de otro tipo que es de censura. Pero hay censura. Y viene ese conflicto en una... ¿Ese esquema, a su entender, es censura? ¿Esta persecución? Claro que son formas de la censura. O no darle cabida... Claro que son formas de la censura. Bueno, a este tipo no se puede nombrar, porque este tipo dijo tal cosa. Dicen Abraham y Bonelli que en la Argentina hay censura y persecución. Y esta mañana el ahora ex periodista de la Nación, Claudio Mingueti, pareciera darles la razón. Me duele muchísimo saber que Claudio Mingueti ya no estará más firmando sus críticas para el diario La Nación. Claudio, buen día. Buen día, Víctor. ¿Podés decirnos qué es lo que vos entendés que ha sucedido para que La Nación... ¿Cuántos años estuviste en La Nación? 16 años. 16 años. ¿Para que de buenas a primeras te digan que no estás más allí? Uno de los exponentes casi seguro o probable haya sido la crítica final de Eva y de Juan y Eva. La Nación. Juan y Eva. Por Claudio Mingueti. Como directora, Paula De Luque se propone recrear la historia de amor nunca antes contada entre personajes como Juan Perón y Eva Duarte, conocidos por su presencia y trascendencia en la historia argentina del siglo XX. Y lo consigue. Muy inteligentemente, De Luque los aborda en un momento clave, aquel que comienza cuando cruzaron sus vidas y culmina el 17 de octubre de 1945, cuando cientos de miles de hombres y mujeres, en especial los de las clases marginadas de todo el país, lo impusieron como su líder. Lo mismo ocurre con la escenografía, el vestuario y la música, que consiguen lo que buscan, emocionar sin excesos, como los personajes, sin repetirlo mil veces dicho, ni rendirse a la tentación del discurso. Es uno de los exponentes casi seguros o probables haya sido la crítica final de Eva y de Juan y Eva, que bueno, ese mismo día justo la presidenta la elogia públicamente. Vayan a ver, vayan a ver la película Juan y Eva de Paula De Luque, que es una película preciosa sobre una historia de amor increíble, como fue la de Juan y la de Eva. Así que bueno. ¡Vayan a ver la película Juan y Eva! Sí. No sé si algún día alguno filmará una película de Néstor Cristina. Fue también una historia de amor. Ese mismo día justo la presidenta la elogia públicamente, y bueno, y cualquiera dice, bueno, la nación la publicó, ¿qué le puso? Le puso muy buena. ¿Cómo? Seguramente en la mirada esta, digamos, terriblemente opositora que existe en los medios, que parte básicamente de la ley de medios, ¿no? Para acá. Yo creo que a partir de ese momento empieza como una especie de silencio, como mi presencia, que en realidad ya existía de antes, porque yo siempre fui un seguidor de la política de cine en la Argentina. Es decir, el hecho de que mis notas siempre hayan sido, en el caso de la política cinematográfica, hayan sido absolutamente serias, respetuosas, concretas, basadas en datos reales, y muy estudiadas, hizo que ese tipo de notas desaparecieran de la sección, y no me fueran dadas nunca más, hace ya un par de años, fácilmente. Este es un problema de otro tipo, que es de censura. Otro caso, por supuesto, no tratado en el debate de TN sobre medios y poder político, fue el de Luis Novaresio. Tras no defender a rajatabla la postura de Clarín en la causa noble, cesó su participación en el programa de Mariano Grondona. Cínicamente, al domingo siguiente, su lugar lo ocupó Adrián Ventura, perteneciente a la mesa chica mañetista. ¿Qué derecho tengo yo como Estado a violentar una decisión soberana de un ciudadano argentino? Le contesto. El Estado tiene que garantizar que haya justicia, y en este caso, hay que buscar quienes fueron los que apropiaron y robaron criaturas, me parece. La persona tiene derecho a decir que no. No, pero no, el derecho es el juego entre valores, no hay un derecho absoluto, no hay el derecho, hay un juego de valores, entre el derecho a tomar un cepillo de dientes y a castigar a quien robó una criatura, acá hay que decidir. Yo estoy a favor de saber quién es el ladrón. No, pero esa es una comparación. Bueno, es que de eso usted se está poniendo... No, 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 es muy violento el allanamiento y las requisas. Es muy violento. Vienen 14 personas a tu casa, uniformados, te buscan las cosas, te hacen desnudar y te toman las prendas íntimas. ¿Cómo te hacen desnudar? No, no, no. ¿Qué es más violento? ¿Un cepillo de dientes o que se hayan robado un chico? Supongamos que yo, por alguna razón, alguien dice que yo no soy quien soy, entonces la pregunta es si yo no tengo derecho a seguir pensando que soy el que soy. Y el derecho humano del que es un abuelo y quiere saber si es el abuelo de esa criatura. A la semana siguiente. Hoy nos acompaña como periodista invitado Adrián Ventura. ¿Qué tal Adrián? ¿Qué tal Mariano? Buenas noches. Está muy bienvenido acá. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. La mencionada emisión de A Dos Voces comenzó con un informe de media hora con manipulada y tendenciosa edición en contra de los gobiernos de Ecuador y Venezuela y luego en el piso, burdamente, Lanata y Bonelli lo relacionaron con Argentina. Extracto del informe de TN. Hoy tiene un imperio Chávez. Tiene seis emisoras de televisión, una internacional y cientos de emisoras radiales. Ellos están intentando ahora, copiándose un poco de la Argentina. Medios y política, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ecuador, esta mirada. Y ahora la pregunta es ¿cómo se va a desarrollar en la Argentina? Si la pregunta es si esto va a pasar en la Argentina, parte de esto ya pasa en la Argentina. ¿No pensaban viendo esto en el 678 todos? No, yo pensaba... No, no, vamos a hablar en serio. ¿No pensaste en ningún momento viendo esto en el 68? Te aseguro que pensé que vos lo estarías pensando. ¿De qué habla Jorge? ¿De un programa que va cuatro o cinco veces por semana, el lunes relegado por Central Quilmes? ¿O de un monopolio que incluye Papel Prensa, Clarín, Canal 13, TN, Metro, Magazine y Volver, Patagonic Cine, librería Cúspide, Cablevisión, Fiverter, el famoso Carrier, la editorial Perfil y sus ocho revistas, etcétera, etcétera, etcétera? Como decía nuestro informe al comienzo, Lanata y Abram tienen razón. En la Argentina existe persecución y censura. Elogiar la película Juan y Eva, interpretar a Mañeto en una ficción, o no repetir taxativamente cada coma de la postura clarinista, te imposibilita trabajar en Clarín, La Nación y los 800 medios afines. La Nación y los 800 medios afines.